Tras las vacaciones navideñas, el Real Madrid realizó su segundo entrenamiento de la semana y lo hizo con la única ausencia de Sergio Ramos. El defensa se recupera de una rotura fibrilar y se ejercitó en el gimnasio. Carballo ya está curado de su lumbalgia y se entrena con todo el grupo, al igual que Casillas, que se le pudo ver mucho mejor tras el proceso alérgico que le dejó la cara totalmente hinchada. Muy buenas noticias, por tanto, para José Mourinho, que programó este viernes doble sesión. Los madridistas vuelven al trabajo por la tarde con el objetivo de preparar el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey, que les enfrentará al Málaga el martes 3 de enero. Las vacaciones del Real Madrid llegaron a su fin y ahora ya toca pensar solo en fútbol.